Pues este primer fin de semana del mes de julio la actualidad deportiva pasa por Alcañez y es que aquí en la capital del Bajo Aragón en las instalaciones del pabellón municipal se va a celebrar una nueva edición de las 24 horas de fútbol sala en este caso son un total de 20 equipos los que van a participar 17 de la propia capital bajo aragonesa dos que llegan desde caspe y uno que llega desde más de las matas divididos en cinco grupos de cuatro equipos cada uno los 20 participantes van a disfrutar una fase previa que arrancará mañana sábado a las 4 de la tarde y que durará hasta las 3 de la madrugada ya será el domingo a partir de las 10 cuando se juegue la fase final con los cuartos semifinales y la gran final que se disfrutará a las 6 de la tarde para esa fase final se clasificarán los primeros de cada grupo y los tres segundos mejores de cada grupo así que a disfrutar de este torneo aquí en Alcañez y para los amantes del motocicismo le recordamos que tenemos nueva cita con el mundial de MotoGP en este caso con el gran premio de Alemania a disfrutar el fin de semana adiós